¿Qué pasa con el tránsito de la ciudad? Exigido al gobierno de la nación un esfuerzo, que el gobierno de la nación hizo un esfuerzo adicional con todos los municipios del interior que reciben subsidios, una inversión de 5.500 millones de pesos para tratar de empezar a emparejar las cosas de lo que fue la desigualdad de los años anteriores, en donde un habitante del área metropolitana de Buenos Aires pagaba 2 pesos el boleto y un habitante de la ciudad de Rosario pagaba 6 pesos. Con 30, indudablemente esa distorsión no podía darse más y sobre eso se avanzó y se avanzó con buen éxito. Además, otros temas fundamentales como las obras de infraestructura, son en este caso los movibus. Es complicado transitar por Alberti, pero estamos seguros que cuando la obra esté terminada las cosas van a andar muy bien y el compromiso de Nación de extender el movibus desde Juan B. Justo hasta el control de Granadero Baigorria y de ejecutar el movibus de la zona sur desde 27 de febrero hasta Batle y Ordóñez. Son dos obras importantes que van a agilizar mucho el sistema de transporte en la ciudad de Rosario. Y finalmente, el tercer aporte de la Nación, muy pero muy importante, es finalmente y después de mucha charla y de muchas promesas y de muchas discusiones que fueron estériles, finalmente la decisión política del ministro Dietrich y por supuesto del presidente Macri de homologar la tarjeta SUBE con la tarjeta MOBI de la ciudad de Rosario. Compatibilizar los dos sistemas porque a nosotros no nos sirve la SUBE sola porque la MOBI hoy se usa para el estacionamiento medido, ojalá se use rápidamente para los taxis y para muchos otros usos cotidianos más de los rosarinos. Pero además que los beneficios que la SUBE le da a las personas de menores recursos en otros lugares del país, lleguen también a las personas con mayores necesidades sociales de la ciudad de Rosario. Nosotros tenemos muchas expectativas puestas en el pliego. Hay un pliego aprobado por este Consejo Municipal en donde se plantea un nuevo sistema de transporte para la ciudad de Rosario. Los pliegos ya están a la venta. Ese pliego prevé dos sectores manejados por empresas privadas y uno por una empresa estatal única. Por eso nosotros decimos, y se aprobó el jueves pasado en el Consejo Municipal, que se apuren los trámites de unificación de la cintura y la mixta. No tiene ya más ningún tipo de sentido que convivan, que pervivan la centur y la mixta. ¿Para qué vamos a tener dos empresas casi 100% estatales? Pero hablando de todo el problema en su conjunto, volvemos a insistir en que hay un actor que está prácticamente ausente, que es la provincia. El jueves pasado se podrían haber tomado algunas decisiones en la legislatura de la provincia que hubiesen ayudado a que la ciudad de Rosario tenga un costo de boleto menor que el que finalmente se tuvo que fijar de 8 pesos. No hubo ni decisión política del socialismo en la Cámara de Diputados para modificar la ley de sellos, ni decisión política de los senadores radicales y peronistas que conforman la mayoría en la Cámara de Senadores de la provincia para tratar la modificación de la ley de obras menores para que Rosario y Santa Fe empiecen a recibir esa plata que con justicia nos corresponde por parte del gobierno de la provincia. O sea, llegamos hasta donde pudimos. La nación hizo un esfuerzo grande, hubo un anuncio del gobernador para la renovación de unidades que si bien es importante, no tenía que ver con el nudo, con el centro de la cuestión y hubo una deuda por parte de la legislatura de la provincia, de ambas Cámaras. Si se hubiese avanzado con esas dos iniciativas, quizás estaríamos hablando de otra cosa. Quizás estaríamos hablando de un boleto de 7,50. Bueno, no hubo iniciativa política para llevar adelante esas dos cuestiones. Vivíamos en una burbuja económica, con un dólar ficticio, con el agro pagando retenciones estratoféricas, con un subsidio enorme que se les sacaba a los sectores productivos para tratar de sostener esa economía ficticia, con departamentos de un millón de dólares en plena recoleta pagando 20 pesos de gas el bimestre, con casas de 2 millones de dólares en Barrio Parque pagando 50 pesos la luz por bimestre. Y después el otro tema tiene que ver con que se está sincerando el tema de la transparencia y de lo que fueron muchas personas muy allegadas al poder en los años anteriores. Que finalmente las bóvedas aparezcan, me parece que es un signo, un síntoma para la sociedad. Que se esté hablando de arrepentidos, que se esté hablando que hubo funcionarios que no hicieron bien las cosas y que porque no hicieron bien las cosas van a ir presos. De hecho, Ricardo Jaime ya está preso. De alguna manera tiene que ver con sincerarse ante la sociedad como dirigencia política. Sabemos que algunas medidas no fueron simpáticas, lo aceptamos, pero eran estrictamente necesarias. Se tomaron otras medidas que tienen que ver con la contención social y esperemos que todo esto empiece a funcionar lo más rápido posible como un círculo virtuoso, porque estábamos en un círculo vicioso. El proceso de armonización de las tarifas en todo el país se va a dar de manera armónica. Escuchaba recién cuando venía para acá que en una radio de Buenos Aires decían se va al subte a 7,50. Bueno, el lunes empezamos a pagar los rosarinos el boleto 8 pesos. O sea, que indudablemente se da esa armonización de manera progresiva. Con el tema del gas las cosas se van a emparejar de manera mucho más rápida. Un porteño va a pagar lo mismo que un rosarino en mucho menos tiempo. Durante 12 años la Nación le dio a Rosario dos obras truncas. La Circunvalación, que no está terminada, y el tren Rosario-Retiro, que está a medias. Bueno, durante estos meses se arrancó con la obra de mejoramiento barrial en Villa Moreno, el PROMEBA, que va a permitir que una zona muy compleja de la ciudad tenga una reconversión total. Eso por un lado. Se anunció la finalización para mediados del año que viene de la Circunvalación, una obra que ya lleva ocho años. Se anunciaron y el gobernador firmó convenios para la construcción de viviendas con fondos nacionales, cosa que no pasaba en la ciudad de Rosario desde hacía muchos años. Se continuó con la licitación de la refacción total de la Estación Central Córdoba. En seis meses te estoy nombrando cinco emprendimientos concretos, contantes y sonantes del Gobierno Nacional para la segunda ciudad de la República Argentina. Ni que hablar de la Ruta 33, de la Ruta 34 y de los otros grandes emprendimientos viales que tienen que ver con el gran Rosario y, por supuesto, cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia que había discriminado a Santa Fe el Gobierno Nacional durante la gestión anterior y hoy se está poniendo una plata que es muy importante y cumpliendo nada más que con un fallo de la Corte. No se buscó un atajo para no cumplir con una orden judicial. La Nación, a pesar de que no es un compromiso contraído por esta gestión, tiene una deuda con Santa Fe, esa deuda se está pagando.